Así es, y aquí seguimos con Adriana, viendo este material que da un poco de miedo, ¿no? No, no, pero es técnica, es técnica. La propuesta es pintura sobre seda y en este caso está aplicada sobre un yal. Es un yal de color bordó, pero esta técnica bien ustedes pueden aplicarla, por ejemplo, para pintar pareos, para pintar chalinas. Fíjense, este es un yal de vestir, que es realmente un yal paquete, ¿no? Está trabajado con tonos, si bien son tonos oscuros, le da mucho realce el trabajar con esos bordes color dorado y dejar esas pinceladas insinuando quizás unas hojas un poquito más difusas. Pero no es difícil, realmente es muy lindo y es fácil. Hay que tener en cuenta determinados detalles. Bueno, te vamos a ver trabajar. Bueno, vamos a trabajar. A ver qué detalles hay que tener en cuenta. La pintura sobre seda, ustedes cuando trabajan sobre seda deben trabajar sobre un bastidor. Nunca la deben apoyar, como el resto de las telas, sobre la base sobre la que trabajan. El bastidor es un bastidor de madera y lo que deben hacer es tensarla. La deben tensar, digamos, bastante, pero no tanto como para que se raje la seda. Y van a tensar así, por frentes encontrados, ven, por paralelas. Tensamos acá, luego sujetamos acá, luego vamos a hacer lo propio de este lado y lo mismo tiramos de este lado para que realmente el tensado sea parejo. ¿De acuerdo? Fíjense que yo lo que utilicé para tensarla son chinches de tres puntas. No utilicé chinches de una punta porque daña menos la seda que la otra. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros tenemos la tela tensada, lo que hacemos es, tomamos nuestro diseño, lo ponemos debajo, fíjense, de la seda. ¿Ven? Ahí la seda deja traslucir, como esta es una seda tornasolada, si bien es color gordo, deja traslucir el diseño. Entonces voy a trabajar con guta. ¿Qué es la guta? En realidad es un contenedor, es decir, es una goma que hace las veces de barrera que impide que la pintura se expanda sobre la seda. ¿Esto qué significa? Que ustedes lo que deben hacer es delinear todo el diseño, dejando, digamos, como si fueran espacios completamente cerrados. ¿Por qué? Porque si no, por el lugarcito, ¿ven? Por ejemplo, acá yo debo cerrar, porque si no, en ese lugarcito la pintura se va a expandir. Cierro acá, fíjense, lo que hago con la hoja es exactamente lo mismo, ¿ven? Y de esta manera voy calcando todo el diseño. Ustedes deben adoptar la posición que les resulte más cómoda. Probablemente para trabajar así, con esto, ustedes lo que deben hacer es trabajar paradas y inclinadas, enfrentadas al diseño. Bueno, recuerden ustedes que cuando trabajan sobre pintura, en realidad todas las técnicas de pintura en tela, pero sobre seda, como en general se trabaja sobre superficies más grandes, ustedes deben tener la mesa completamente limpia. Los pinceles con los que vamos a trabajar son pinceles suaves, es decir, son pinceles o sintéticos suaves o también tenemos otros pinceles que pueden ser, como por ejemplo, pelo de Marta. Trabajamos con un recipiente para cargar agua para diluir y otro recipiente para limpiar el pincel. ¿Cómo vamos a hacer? Ahora, fíjense, tengo un plato donde voy a hacer las mezclas de color y voy a hacer directamente las mezclas de esta manera. Por ejemplo, voy a trabajar con un color violeta, un violeta oscuro, para trabajar sobre una de las flores. ¿Y cómo hago? Simplemente descargo la pintura en ese huequito, ¿no es cierto?, que corresponde al origen del pétalo de esta flor, de esta manera. ¿Ven? Así, así, voy marcando el inicio. Siempre trabajo rápidamente y trato de que la pintura no se me seque. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a completar el pétalo. Limpio el pincel. Ahora voy a cargar un color más claro y de esta manera, fíjense, descargo el color en el otro extremo. Vean ustedes cómo en el lugar, digamos, de la intersección, solo la pintura juega y se funde, se mezcla. ¿Ven? De esta forma ustedes van trabajando ahí, trabajando sobre cada uno de los pétalos del diseño. Bueno, recuerden ustedes que cuando ustedes pintan en seda, puede ser que a lo mejor el color que obtienen no les guste, pueden ustedes tener un bastidor chiquito con la tela anexo para ir probando los colores. Lo mismo voy a hacer con las hojas. ¿Ven? Hago una mancha verde, ven que la pintura es muy fácil una vez que ustedes tienen hecha la contención. Luego, con amarillo, vuelvo a agregar y solita la pintura se va a expandir hasta llegar a la guta donde realmente la pintura queda contenida. Una vez que yo terminé ese paso, fíjense, aquí yo ya lo tengo terminado, lo que hago es volver con la guta para agregar detalles. ¿Qué detalles? Los pistilos de las flores. Entonces, esto directamente yo lo voy dibujando de esta manera, ven, ahí, de esta forma. La guta que es de color no se sale. La guta que es transparente se sale con el lavado. La guta de color no se sale. Lo que sí es importante es que ustedes puedan fijar la tela, de qué manera pueden, perdón, fijar la pintura sobre la tela, de qué manera planchándola del revés, obviamente con la temperatura adecuada para la pintura en seda. Bueno, seguimos con Noemí que tiene algo más para contar.